Gracias Ceci, en esta misma mesa hace tiempo atrás estuvimos y nos pusimos muy contentos a la vez de anoticiarnos de lo que le pasaba a Nico, un chiquito que fue diagnosticado de neuroblastoma, un tipo de cáncer en la sangre, en su cuerpito que llevó toda una lucha acá en Rosario, pero que cuando se terminaron las armas para seguir su tratamiento se tuvo que mudar a Barcelona. Nicolás, lo tuvimos acá porque acá en esta misma mesa dábamos la noticia de poder llegar a acceder a pagar el tratamiento que no lo cubre absolutamente nada, ninguna obra social obviamente, pero el Estado tampoco, entonces se mudó con la esperanza de mucha gente que puso de a poquito, de a poquito, de a poquito, la historia no terminó ahí porque Nico ha necesitado una extensión de tratamiento, un refuerzo y mucha más gente se siguió uniendo a la campaña y después lo que todos sabemos de la inflación, lo que nos pasó económicamente a la Argentina. Y cómo lo macro afecta a lo micro también, ¿no? Todos por Nico, lo volvemos a poner en pantalla con esta historia de Nicolás y de su familia porque también forman parte de todo esto, por supuesto, su mamá, su papá, Luciano, Pamela, están en contacto con nosotros desde Barcelona y Nico, que grande que está Nico. Ya está, grande Nico, ya te habla Nico, que había empezado medio tranquilito, ya no Nico, participa de los vivos, de todo que hacen por Instagram, hola chicos. Hola, hola Juan Pedro, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? Bien, acá, bueno, haciendo la otra campaña para Nico, porque bueno, gracias a Dios, Nico está en remisión, para nosotros es una noticia muy buena, la campaña que ustedes estuvieron presente, bueno, estuvieron en todas en realidad, pero la campaña anterior fue para reunir los fondos para extender el tratamiento y bueno, la extensión lo ayudó a que Nico esté en remisión, para nosotros es realmente una noticia muy importante y nos manejamos bastante con cautela porque nosotros ya sabemos que la enfermedad es siempre, hay que cuidar mucho todo, entonces por eso hoy en día no le detectan en los estudios cáncer en la sangre, entonces para nosotros es una alegría inmensa y el hospital de acá, el médico de acá lo que hizo fue hablar con la doctora de Argentina, con Andrea, y acordaron un plan de tratamiento que necesitaba extensión de unos meses más para que Nico, bueno, termine el tratamiento bien, porque ya que hizo efecto y en el cuerpo no está detectando células de cáncer, acordaron los médicos entre Argentina y acá que correspondía y que es conveniente que Nico termine y haga cinco ciclos más de consolidación. El tema que la consolidación es para evitar que la enfermedad vuelva y eliminar cualquier mínimo residual del cuerpo, pero bueno, los médicos nos lo sugieren, nos lo recomendaron y consensuaron que era lo correcto, pero para nosotros como papá esa plata que nos pidió el hospital no la tenemos obviamente y bueno, estuvimos acá hablando continuamente con el hospital y no nos quedó otra que tener que lanzar otra campaña para poder reunir los fondos y que Nico tenga esa posibilidad, que hoy en día está muy bien él y bueno, darle la posibilidad de terminar el tratamiento como corresponde, porque ha evolucionado muy favorablemente, la verdad que a como ha venido él está muy bien ahora. Y bueno, nosotros sí, esta extensión a los tres nos pone, digamos, nos choqueó un poco, estábamos muy contentos porque íbamos a volver, pero pidieron que nos quedemos, así que bueno, nos vamos a quedar y hasta donde podamos, donde se reúne el dinero y bueno, cuando podamos, volveremos. Claro, el problema que se les presenta es como tantas otras familias es bueno, lo económico y la situación, la condición económica de Argentina, de Argentina que ha hecho que claro, el dólar, porque el ciclo vale siempre lo mismo, los ciclos allá o la medicación vale siempre igual, el problema es nuestro peso acá. Bueno, el problema mayormente es como decimos Ana, que nosotros acá, el hospital nos pasa el ciclo y siempre, más o menos siempre está en el mismo valor. El grave problema es que nosotros nos juntamos con el área de facturación y nos dijeron que bueno, que si no hay plata, lamentablemente por lo costosa que es la droga, no va a haber tratamiento, eso ya nos bajaron en línea y el hospital muy bien, nos lo tienen que transmitir, pero nosotros la verdad que se nos rompe el corazón, que bueno, que pasa esto, que nos dicen si no hay plata en el tratamiento y nosotros como papá decimos que es doloroso, porque uno quiere que su hijo tenga tratamiento y en Argentina no está habilitado todavía y bueno, nosotros acá estamos lejos y sin embargo estamos haciendo fuerza para que entre la droga allá para los chicos que están allá también, porque no queremos, fuera que el hospital nos trata de espectacular acá, no queremos que tengan que vivir ese desarraigo, irse, porque nosotros dejamos Pedro en Argentina todavía hace ya meses que no lo vemos y bueno, es todo muy difícil a veces. Además, vale aclarar chicos, que está la cuestión de alimentación, de hospedaje, de la vida del día a día allá, no es solamente el tratamiento, ¿no? Sí, sí, así es, pero bueno, como siempre decimos nosotros, hay muchas personas que de una manera u otra nos ayudan acá, así que estamos agradecidos. agradecidos a toda Rosario, que siempre se puso la campaña al hombro, entonces por ahí hacemos hincapié más que nada en el costo del tratamiento de Nico y bueno, nosotros de una forma u otra acabamos sobreviviendo, así que estamos agradecidos, tampoco queremos exigir, porque somos conscientes de cómo está el país, que está todo complicado. Así toda la gente ayudó, porque ya logramos juntar dinero para un ciclo más, así que hay dos ciclos cubiertos, pero bueno, hay que seguir remando y nos enfocamos en eso. Sí, totalmente, y nuestro agradecimiento es porque cuando teníamos que lanzar la tercera campaña nos miramos con Luciano y dijimos, ¿ahora cómo lo comunicamos, no? Porque es difícil tener que decir gente de nuevo en Nico necesita esta plata, lo que pasa es que intentamos siempre ser lo más transparente posible, subir a las redes todo, el presupuesto, el informe médico, para que todos vean que esto es un acuerdo entre los médicos, que se habló, que nos citaron, que Nico está evolucionando, que la droga está haciendo efectos, y que realmente a él lo ayudó muchísimo. Él mejoró un montón, el hemograma, su salud, su energía, y bueno, nosotros queremos que esta posibilidad la tengan todos los nenes, es decir, acá y allá. Y bueno, pero acá, lamentablemente, el costo es muy elevado, no somos los únicos argentinos, hay varios nenes acá, y por eso nuestra fuerza también, por más que estamos acá, nosotros como papá hicimos varias presentaciones al Ministerio de Salud para ver si que entre la droga allá, que los ayuden a los nenes que están allá también. Y bueno, al momento la droga no está aprobada, no nos queda otra que estar acá lejos de los seres queridos, y bueno, apostando, hoy Nico está bien, va a seguir bien, nosotros apostamos a eso, y bueno, apostar a la solidaridad, como la gente está respondiendo muy bien, gracias a Dios, muy bien, nos están contactando de todos lados, inclusive grupos acá en Barcelona nos están ayudando. Este fin de semana hay un evento, una reunión acá, que organizó una página que se llama Argentinos en Barcelona, y haciendo un montón de cosas para Nico, hay gente acá, un montón de gente que está haciendo acá cosas, nosotros nos movemos mucho con Luciano, tocamos puertas, vamos a los restaurantes, a dejar alcancías, vamos a los bares, vamos a los clubes deportivos, estamos continuamente haciendo cosas para, ya que en Argentina está tan difícil, a ver si también acá podemos reunir algo para aliviar toda la ayuda que nos están dando también allá, ¿no? Pamela, ¿y cuánto se necesita esta vez? ¿Tienen cubiertos un par de ciclos? ¿Qué es lo que se necesita esta vez? ¿Cuánto se necesita? Sí, cinco ciclos, de los cinco ciclos teníamos pago uno, porque sobró algo de dinero, porque como él pesa un poquito menos, nos dijeron en el hospital que un ciclo estaba cubierto de la campaña anterior, así que nos quedan cuatro. De los cuatro, nos pasaron 294.000 euros, serían 94 millones de pesos. Al día de hoy tenemos 30 millones, sería un ciclo más, decir que Nico, Nico tiene de los cinco dos cubiertos hoy en día. Así cubiertos totalmente ya serían dos. Él ya terminó el primero, mañana ya lo termina. Entonces, tenemos para octubre, seguro. Para el próximo, para noviembre, nosotros necesitamos contar la plata del tercero. Para diciembre, la del cuarto, y para enero, la del quinto. Son meses difíciles en Argentina y ya lo sabemos. También por eso nos preocupa mucho, porque está todo tema, bueno, las elecciones, un montón de cosas que suelen pasar en esos momentos, la incertidumbre. Y bueno, por eso también estamos, la gente agradecida, estamos muy agradecidos a los medios, nos están dando espacio, la gente que está colaborando, porque fuera de toda la situación que están pasando, no dejan de pensar en Nico y en nosotros, ¿no? Están en pantalla la cuenta de Instagram.